Tercero, por todo lo anterior, uno, el EZLN ha decidido dar por terminada su estancia en la Ciudad de México e iniciar el retorno a las montañas del sureste mexicano. La cerrazón de la clase política es clara. La gente, los pueblos indios, la sociedad civil nacional e internacional están convencidas de la justeza de nuestras demandas y las han apoyado incondicionalmente. El EZLN seguirá buscando y construyendo espacios incluyentes para la participación de todos los que desean un México verdaderamente nuevo. El reconocimiento constitucional de los derechos indígenas tiene que darse y buscaremos nuevas formas de lucha para conseguirlo. En nuestras comunidades informaremos de este doble resultado de la marcha. La cerrazón de quienes son gobierno y el gran apoyo de la gente en México y en el mundo. La movilización de la gente común y corriente no ha hecho sin empezar y nada la va a detener. Con las comunidades zapatistas que son quienes nos sostienen y mandan buscaremos las formas de seguir marchando junto a la gente que como nosotros lucha por un México incluyente, tolerante, justo, democrático y libre. ¡Gracias!